Todo camino recorrido por una mujer que será madre está lleno de incertidumbres que merecen el mejor acompañamiento. Sin embargo, esta necesidad aumenta cuando los niños nacen de forma prematura, ya que los mismos requieren de toda la atención, amor y experticia para que superen todos los riesgos que acompaña esta condición. Las características sociales del territorio en el cual brindamos cobertura nos impulsan a diario a esta labor desde la captación de gestantes en riesgo con el fin de vincular a las mismas en otros eventos programas buscando disminuir cualquier posible alteración del embarazo. Nuestro compromiso desde la Subred Sur es realizar un acompañamiento oportuno, de calidad y calidez a estos recién nacidos y sus familias con el fin de garantizarles un crecimiento saludable en todas sus áreas del desarrollo. El programa Madre Canguro tiene la hermosa labor de acompañar y hacer seguimiento a los bebés prematuros con un talento humano comprometido, humanizado y competente a nivel interdisciplinar que promueve la atención centrada en el usuario de una forma personalizada que permite la seguridad y el progreso del mismo. Psicología, trabajo social, enfermería, pediatría y ginecología son algunos de los perfiles que desde la atención intra hospitalaria y ambulatoria realizan este acompañamiento completo, adecuado, cálido y afectuoso que fortalece los vínculos que generan factores protectores entre mamá, bebé y sus familias. El estado de la salud de mi hija era muy delicado, por ser una niña muy prematura, no tenía los pulmones desarrollados. Nació de 32 semanas, pesó 1.330, midió 40 y acá duró 30 días en el hospital. Esta fue una evolución muy buena, cada día iba mejorando, también por la ayuda de los pediatras que estaban muy pendientes con ella, toda esa fuerza, todo ese positivismo, toda esa fe, la sacó adelante y ahorita es una niña muy sana, gracias a Dios. Ella está muy bien, gracias a Dios. La atención ha sido muy buena, tiene mucha delicadez con los niños y también con unos. Y le agradezco mucho, que Dios me los bendiga. Pueden pararte más a plan canguro porque ya no hay patachón y ya se vuelve a tu hospital. Ponerle corazón a cada acción realizada nos facilita contagiar y transmitir la responsabilidad que conlleva el cuidado de los recién nacidos prematuros, la importancia del calor, la leche materna y el amor como factores indispensables para el desarrollo adecuado de estas nuevas vidas, facilitando y promoviendo las condiciones que les permiten crecer sanos y felices.